Señores, tras su retiro de las redes sociales por su polémica separación con el padre de su hija, estamos hablando de Cristian Nodal, Julieta Emilia Cazuchelli, mejor conocida como Cazu, regresó ayer a las plataformas digitales. Así es, Corjito, y lo hizo, mire, 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 nada más, por todo lo alto, con una presentación en vivo para homenajear uno de sus discos más sonados, porque la verdad, la morra es muy talentosa. Y tiene un disco sonado. Sí, sí, sí. Luego de anunciar su retiro de las redes sociales, Cazu explicó hace tan solo unos días cuáles eran los motivos de su detox digital. Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como ni siquiera quiero que me salte una chispa, entonces dije, ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón. Pero la nena trampa regresó ayer a sus plataformas, en concreto en TikTok, con una presentación en vivo donde se reencontró con sus más de 6.8 millones de seguidores. Un concierto que organizó con motivo de los cuatro años del lanzamiento de su álbum Una Niña Inútil y donde interpretó temas como Dulce Tortura. Una acción muy significativa en redes sociales, igual que la que hizo días después de la viralización de la boda entre Cristiano Dal y Ángel Aguilar, el pasado 24 de julio, cuando la cantante decidió borrar todos sus posts de Instagram, exceptuando una única imagen, la instantánea donde se puede ver su mano y la mano del ahora esposo de Ángela, que corresponde al nacimiento de Inti, la hija que comparten. Pero adivinen, eso no es todo, porque por si fuera poco, Cristiano Dal no se quedó quieto. Y supuestamente, él también hará un en vivo en varias plataformas hoy, un día después, para presentar y cantar los temas de su nuevo disco, Palcora. Mientras que Ángela se encuentra también presentando su nuevo sencillo, Abrázame. Parece que la guerra sigue más abierta que nunca, aunque esta vez será a través de Internet. ¡Guau! No creo que sea guerra, señores. Obviamente hay sentimientos encontrados. Amigas no son. Bueno, no importa si son amigas, pero lo que sí es que una es la esposa y otra es la ex. Señores, Kazoo ha hecho muy bien. La salud mental primero, alejarse, retirarse, buscarte, encontrarte, silencio es muy importante. Yo creo que quienes hemos vivido tal vez un poquito eso, entendemos. Lo que me parece interesante es que con sus más de 6 millones de seguidores en TikTok y sus más de 16 millones en Instagram, ella le ha dicho a la gente que no es tan importante lo que la gente piense, por medio de palabras más, palabras menos, lo que pasa fuera de ti, sino lo que pasa dentro de ti. Ya tiene una hija, tiene que cuidarse para ella, una relación se acaba, un hijo continúa. Y aquí lo más valioso de esta niña de Kazoo, que también es una muchacha súper joven, es que a lo largo de todo lo que restará de su vida como madre, haya tenido una lección para su propia hija y vea que su madre se levantó de lo mejor del mundo. ¿Un hijo continúa con una...? Claro, la vida continúa con tu hija. Bueno, mientras Caro le cuenta eso a Lucho, yo les cuento que por otro lado, Angelita Aguilar está siendo nuevamente víctima del hate, chico. ¿Por qué? Esto es porque se ha viralizado este video que van a ver en pantalla, donde ella saluda a uno de los integrantes de la banda La Adictiva y le da un beso en la mejilla como cualquier ser humano saluda a otro. Pero, ¿qué ha pasado? Que el hate ha ido directo a Angelita, donde la critican y le dicen, pero Angelita, te olvidas que eres casada. Y yo digo, Dios mío. ¿Qué hizo? Pero solamente saludó a uno de sus compañeros. Ahora, a él sí se lo ve como un poquito nervioso, como que lo tomó por sorpresa este saludo de Ángela, se lo ve ahí, que se pone como un poquito introvertido también y realmente fue una actitud genuina del chico, pero eso nada tiene que ver con que ella le esté escuchando a él. Es que no sé si hay algo detrás de esta historia que creo que el chavo en alguna entrevista dijo como que tenía de amor platónico a Ángela. Pero no pasa nada. Pero bueno, por ahí es lo mejor. Tú sabes cuántos amores platónicos. Hay muchas cosas detrás. O sea, ese romance no empezó hace dos días. Pero yo la mastico. Pero si ustedes son unos malpensados, si ustedes también. Está bien el programa perfecto. Oigan, tenemos la verdadera razón por la que Frida Sofía está en México. ¿Tú sabes por qué fue México? No, no sé, no sé. Ay, no se me guapa. Imaginan lo que se trae entre manos la hija de la Guzmán y aquí se lo vamos a decir. Ya regresamos con ese mucho más. Tremendo. ¿Cómo que la frase? Si tú eres alérgico a los camarones, te enferma cada vez que vas a un lugar, pides camarones. Qué p***o necio eres, ¿no? Vaya comparación. Laura Zapata se le va con todo. ¿A quién? Ya les contamos. Hoy en Siéntese Quien Pueda.